Debemos defender nuestra divisa y el alma que hay en nuestra institución Hacer de nuestros hijos deportistas que honren a su club y a su nación Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver luchar Teniendo un gran respeto a los rivales, que sepan que salimos a ganar Montenay 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.